Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Bendiga a su pueblo que se va a conectar a través de las redes sociales. Le damos la gloria al Padre, le damos la gloria al Hijo, le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios. Porque Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Amén, iglesia, somos iglesia, pacto de Dios, los ángeles, California. California, bendito sea el Señor de los cielos, todos los días tenemos cultos de poder. Desierto de la noche, bien adelante, ahorita ya hay uno desde que Cristo venga, así es que no solo son cultos en la noche, sino que todo el día. Amén, hermanos. Bendiga a su pueblo, estamos sobre las 60, hermanos, sobre la vemos, 60, 19, sur con todo, declarando la gloria. Del Señor. Vamos a dejar la verbanza y a pilar con esa poderosa apertura en esta hora de gloria. Amén. De la sangre de Jesucristo, hermanos amados. Amén. Digno sea el Dios de los cielos en esta hora de poder. Bendito sea Jesucristo. Que bueno es el Señor y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Glorio al Señor. Llevan a bendición en esta hora hermosa. Amén. Poderoso Dios, sea bienvenido a cada uno de ustedes por su nombre en esta hora gloriosa. Para mí es un hermoso privilegio que me han concedido mi Padre Celestial y mi Pastor Joana Altura. Poderoso Dios, nosotros somos la iglesia cristiana, pacto de Dios. Estamos ubicados en las 60, 19, surgenos todos los días juntos poderosos, juntos maravillosos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos los días pasamos en el templo, dándole la gloria a nuestro Rey de Reyes. Y señores, señores, en esta hora gloriosa, vamos a ir a la Palabra de Dios, vamos a ir a Isaías, Isaías capítulo 55, vamos a leer a la altura del 6. Isaías capítulo 55, a la altura del 6, cuando los lejos me contesta con un amén. Por Dios, Dios. Amén. Por ser esta Palabra de Dios la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a tu letra dice, buscada en Jehová mientras pueda ser echado, llamada en tanto que está cercano, déjale limpio su camino y el hombre limpio sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a echar, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir y la semilla, al que la siembra y paga y le come. Aquí será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello. Para lo que hay bien, dice esta poderosa palabra, mi hermano, Dios le bendiga. Oigan lo que dice esta hermosa palabra, que busquemos a Dios mientras colamos, que busquemos a Dios mientras respiramos, que busquemos a Dios en el fin y en la verdad. Que le alabemos de todo corazón, que vengamos a los caminos. Nosotros los que somos cristianos, dice esta poderosa palabra, que dejemos del pecado, que lo busquemos, que lo entrego, en la espíritu y en la verdad. Que le alabemos de la dominación, que le alabemos de la valencia, que le alabemos de la queo, que el loco ni es nada. Dice esta palabra poderosa, y el hermano, mi amigo, usted que se llama los sociales, dice la palabra de Dios. Tenga limpio su camino, y vuelva justo, y vuelve el hombre, dice, a sus pensamientos, el hombre, y por su vez, a sus pensamientos, dice la palabra de Dios. Así que el camino, en esta hora, la palabra de Dios dice, no lo digo yo, que le queme la valencia, la mediocridad, que le alabemos en el espíritu y en la verdad. Que nos prestamos como Dios quiere decir, vamos, que no queremos pierdo en el hombre, sino nuestro rey de feira. Y dice la palabra, dice la palabra, en esta hora, gloriosa. Dios, que le vencille en esta hora, pobre rosa. Dios, que le queme la valencia, con ustedes me pongo. Yo quiero que le damos gracias al Señor para clasificaciones. Gracias, hija, y por gracia en el Cristo. Dios Santo de Dios, Dios en reino, Señor, es el poder, es la gloria, es la compra, es el honor, es la majestad, es la alabanza, es la adoración, es la exaltación, bendito Dios, de la gloria, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, alabamos tu nombre, unificamos tu nombre, Señor de los cielos, le damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, amén y amén. Que viva, hermanos, gloria, al Señor, bienvenido mis hermanos, mis hermanas, que se han agregado, el hermano Caleb, que se ha agregado esta bendición de gloria en esta noche poderosa. vamos a cantarle al Señor en esta hora, vamos a cantarle la alabanza con mi hermana Yaseña con toda esta hora poderosa el poder en la sangre de Jesucristo Gloria a Dios Jesucristo Dios Gloria a Cristo Amén 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 Amén. 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 Dios en Esbirthing, Dios en Esbirthing Tomano San, Tomano San La vida interna del arco invernal Tomano San, Tomano San Tomano San, Tomano San ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Probable el Señor hace un trago que vio como el pastor. El Señor le bendiga. Bienvenido, mis hermanos, mis hermanas, amén, hermano, en este culto poderoso. Un culto poderoso para la gloria del Señor. Amén, hermanitos, bienvenido, mis hermanos, bendiga mi hermano Daniel, hermano, nos gozamos desde aquí nuevamente con todo. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora de gloria. Evangelio de Mateo. Bienvenido, mis hermanos, hermano, su compañera, Mateo, capítulo, hermanos, amados, capítulo número 15. Mateo, capítulo 15, ya su nombre. Poder en la sangre del Cordero, bendiga el hermano Calet, también que está con todo. Mateo, capítulo 15, a la iglesia del Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. Vamos a meditar bajo el tema, hermanos. Vamos a meditar bajo el tema, si Cristo no rompe las cadenas que el diablo pone, nadie las puede romper. Y a su nombre, iglesia, Mateo, capítulo 15. Bendito sea el Señor de la gloria. Bendito sea el Señor de la gloria. Amados, hay poder en la sangre de Jesucristo. 15, 22 de Mateo. A ver, hermanos, si Cristo no rompe las cadenas que el diablo pone, nadie las puede romper. 15, 22 dice la palabra. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Lo leemos una vez más. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Gloria a Dios, tome su asiento en esta hora poderosa. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Le damos la gloria al Señor en esta hora de gloria. Que viva Iglesia. Bendito sea el Señor de los cielos. Ahí vamos a meditar en esta hora de poder. Bendito sea Cristo Jesús. Hermanos, amados, mi alma alaba la gloria del Cordero. Dice la palabra, hermanos. Bendito sea Cristo. Que en los lugares, hermanos, donde el Cristo de la gloria andaba llevando la palabra de vida. A donde Cristo, hermanos, andaba predicando el mensaje de salvación. Hermanos, bendito sea el Señor de la gloria. Hermanos, pasando por una de las regiones de tiro, dice la palabra. Hermanos, amados, y de Sinón salió una mujer, gloria al Cordero. Salió una mujer, dice la palabra, hermanos, amados. Al que al diablo, hermanos, se le había tirado con todo. Al que el diablo, y dame bien, bendito sea el Señor de los cielos. Le estaba destruyendo la vida. Le estaba destruyendo, hermanos, amados, su casa. Le estaba destruyendo, hermanos, amados, su hija. Porque eso es lo que hace el enemigo en la vida del hombre. Hermanos, el hombre camina en esta nación. Atados por el diablo en oficio. Atados por el diablo en la gloria. Atados por el diablo en el pecado. Por eso ha venido Cristo a este lugar. Para que esas cadenas se rompan, gloria al Señor. Al hombre le pueden mandar un psicólogo. Al hombre le pueden mandar un psiquiatra. Al hombre le pueden dar hermanos medicamentos. Pero el único que puede romper las cadenas. Se llama a Jesucristo, gloria al Señor. Y para eso tiene que venir. Y para eso tiene que venir. Y para eso tiene que venir. ¿Cómo andaba usted? ¿Cómo andaba usted? ¿Cómo andaba yo, hermanos? Bendito sea la misericordia del Señor. Cuando le andábamos sirviendo al diablo. Endemoniados, hermanos. Famos endemoniados. Bendito sea el Señor de la gloria, hermanito. El hombre, hermano. Caminando lejos de Cristo, hermanos. Están demoniados. Hermano, bendito sea Cristo. Dime, hermanos. Usted le pone, hermanos, a una bestia, hermanos. Fruta. Hermanos, usted le echa, hermanos, una cerveza. Un litro de cerveza. Y se lo pone para que se lo tome. No se lo toma, mi hermano amado. Porque no le gusta lo amargo. Pero el hombre hasta se chupa los labios. Al labio de Cristo en esta hora le doy. El hombre, hermano, hasta se chupa los labios. La mujer hasta se chupa los labios. Porque el hombre está bien atado, mi hermanito. Para eso ha venido Cristo, dice la palabra. Para romper esas cadenas. Para romper esas ataduras. Para romper esos yugos del diablo. Bendito sea el Señor de los cielos. En esta hora de gloria. Aquella mujer, hermanos. Matada estaba abriendo su casa. Como el enemigo estaba destruyendo a su hija. Como el diablo le estaba matando a la hija. Hermanos amados. Y han herido donde los brujos. La de la herida. Van a haber llevado donde el psiquiatra. Van a haber llevado donde el psicólogo. Pero el único que nos puede ayudar se llama Cristo. Gloria a la señora. El hombre tiene que venir a Cristo. La mujer tiene que venir a Cristo. Bendito sea el Señor de los cielos. En esta hora poderosa. Y a su nombre. Yo recuerdo que mi abuelita le pasaba pidiendo a unos pichingos rebeldes allá hermanos. A la Guadalupe. Señor cambiame este rebelde. Que mi hermano. Señor cambiame este rebelde. Pidiendo a los hermanos amados. Bendito sea el Señor de los cielos. Hermanos amados. Hermanos a la Guadalupe. El poder en la sangre del cordero. Pidiéndole al niño de Atoche. Pidiéndole hermanos a San Simón. Pidiéndole a la Rosario. Hermanos. Allí en México. Oiganme bien como están desdemoniados estos locos. Pidiéndole a la muerte. Hermanos amados. Pidiéndole al mismo diablo. Dios va a los que prenda en esta hora de gloria. El único que tiene misericordia del hombre. Por eso estamos aquí. Que llama Jesucristo hermano amado. Que llama Jesucristo. Bendito sea el Señor de la gloria. El que no quiere la muerte. El que muere. La vida declara hermano. Que el diablo ha venido a robar. Ha venido a matar. Ha venido a destruir. Que despionan hermano. Que esta mujer dice la palabra. Satanás se había metido. En el hogar de donde yo vivía. El diablo se había metido. Allá donde no está Cristo. No ha metido el diablo. Allá donde es Cristo. Si ustedes. A la parte de esta hora de poderes. Mientras el hombre esté en los vicios hermano. El hombre dice. Yo no soy malo. La mujer dice. Yo no soy mala. Yo no le hago mal a nadie. Yo no ando robando. Yo no ando de espandillero. Si. Pero se está matando. Usted solo. El Cristo se ha resumido. Usted está haciendo algo peor. Allá donde es Cristo. Allá donde es Cristo. Si usted va a alabarlo. Por eso Dios ha levantado a la iglesia. Para que la iglesia predique un evangelio de poderes. Para que la iglesia predique un evangelio de gloria. Dios mío. Alabar a Cristo. No está durmiendo. Que hasta Cristo no está muerto. Está vivo. Bendito sea el Señor de los cielos. ¡Aplausos! Salió de aquella región una mujer cananea. ¿Quién vive? Cristo. Diciéndole Señor de misericordia. Mi hija es gravemente atormentada. ¿Quién vive? Cristo. Vaya conmigo al capítulo 17. Verso número 15. Miren cómo se movía el diablo en esta vida. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y a su nombre. Le dice hermanos amados. Señor, ten misericordia. Dice otro padre de mi hijo, el lunático. Y padece muchísimo. Porque el diablo algunas veces lo tira en el fuego. Y algunas veces lo tira en el agua. Vive o no vive. Porque el diablo algunas veces hermanos lo lleva para la tarde. Y otras veces lo lleva para el hospital. Esta unión es también esta hora de gloria. Algunas veces allá lo lleva todo malasriado hermanos. Algunas veces allá lo lleva todo apuñaleado. Algunas veces allá lo lleva todo enfermo de tanto meterse guaros. Algunas veces allá lo lleva todo enfermo de tanto meterse droga. Porque a eso ha venido gloria al cordero. Pero hay uno que ha venido para levantar al hombre con poder. Hay uno que ha venido para levantar a la mujer con poder. Hay uno que ha venido para cambiar al ser humano. Hay uno que ha venido bendito sea el Señor de los cielos. Para sacarlo de seducto y meterlo a la iglesia. Y que sea un cristiano con fuego. Y que sea un cristiano con gloria. Y que no sea un cristiano dormido. Y que no sea una cristiana dormida. A ver si puede alabar a este Cristo de poder. Y que no sea un cristiano sancosado. Y que no sea una cristiana sancosada. Y no, hermano, gente con gloria. Gente hermano con poder. Gente con autoridad. Gente con presencia de Dios. Gente con fuego alabado sea el Señor de los cielos. Miren cómo se movía el diablo. Jehová lo reprenda. Señor le dice. Ten misericordia de mi hijo. Porque es lunático. Es como un animalito que no tiene entendimiento. Y algunas veces se tira al fuego. Miraba las cocinas de este muchacho encetida. Y el diablo lo tiraba ahí. Y está tirado hermanos amados. Las hermanos. Las piletas. Hermano bendito sea el Señor de los cielos. Y allá lo tiraba el diablo. Porque el propósito. Jehová lo reprende. Era de matarlo hermanos. ¿A dónde dejó meter a mí Satanás? Jehová lo reprenda. Dejó a meter a un hospital. Bendito sea Cristo. Por andarle sirviendo. ¿A dónde me llevó el diablo? Uno de los penales más endemoniados. Ya era el Salvador. Por estarle sirviendo. ¿A dónde nos anda Cristo? Ahora predicando un evangelio de poder. Alábe si puede alabar. ¿Para qué nos ha levantado el Señor? Para predicar un evangelio de poder. ¿Para qué nos ha traído Dios en esta iglesia? Para que se levanten. Predicando un evangelio de poder. Diciéndole a la gente. Alábe era un gran borracho rebelde y endemoniado. Pero llegó Cristo a mi vida. Alábe si puede alabar a Cristo. Alábe era una gran mundana redigna y endemoniada. Pero Cristo ayer a Dios. Yo no creo que Dios también está ahora de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Allá andaba, amigos. Allá, hermanos, amados. Pueden decir las mujeres. Andaba pintados hasta los dedos de los pies. Andaba pintados hasta los huyeros. Pero llegó Jesús a mandearle. Llegó Cristo a alimentarle. Porque Cristo rompe las cadenas. Porque Cristo rompe las ataduras. Y no lo ha traído a la iglesia. Para que seamos cristianos. Que Dios no lo ha traído a la iglesia. Para que seamos cristianos con autoridad. Para que enlade a Cristo si puede. Alábarlo en esta hora. Hermano poderoso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aleluya! ¿Cómo está? ¿Bien? Dice el hombre. ¡Aleluya! ¿Estoy bien? ¿Cómo está? ¿Bien? Dice la mujer. ¿Sabe? ¿Se me siento bien? ¿Y quién no? ¿Se no se siente bien, hermanos? ¿Hay hambre? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Porque el diablo lo anda ciego. Dice el hombre, hermanos. Estoy bien. Y le dice a Cristo. No ves por el camino que vas. Que te muertes. ¡No, yo estoy bien! Sigo aquí ando disfrutando. Y como dicen aquí en Estados Unidos. Y a mí no me gusta que me digan nada. Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En esta hora de gloria. Dice mucho. Yo soy demasiado bravo. A mí no me gusta que me digan nada. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé que me canteé en esta hora de poder. Pero hay uno más grande, hermanos. Se llama Rey de Rey. Y se llama Señor de Señores. Bendito sea Jesús Cristo, hermanos. Y Él nos ha dado la vida. Y Él nos las puede quitar. Bendito sea la misericordia. Y Dios le manda la palabra al hombre. Y Dios le manda la palabra a las mujeres. Y Dios le manda la palabra al cristiano. Y Dios le manda la palabra a las cristianas. Porque aún en muchas iglesias, gente que está más, cristianos no son. Alaben a Cristo si pueden. Mucha gente que está en las iglesias, cristianos no son. Alaben si pueden alabar a Jesús. En esta hora de gloria. Y Pablo decía al hombre ustedes lo pueden engañar. Pero al Dios de la gloria no se puede. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero. Usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber eso. Y esta mujer le dice. Mateo capítulo 15. Señor. Ni hija. El grave. Atormentada con un demonio. Vive o no vive. Vive. Cuando allá andábamos tomando en el mundo. ¿Qué decía usted? Yo no soy polo. Yo no me quedo escondiado en las cunetas. Porque eso no es polo. Solo el que se queda de tapón de cuneta es polo. Miren que rebeite junto hermano. Y usted toma. De vez en cuando me las echo. ¿Cómo los tenía el diablo? Locos hermanos. Locos hermanos. Bendito sea Cristo. Y eso dice la gente hermanos amados en la iglesia. También hermanos. Eso dice ya el cristiano en la iglesia. No dice la cristiana que se pinta. Así yo me pinto para Dios. Dice bendito sea Dios. No va a representar el diablo. De esta hora de gloria. Hermano. Que Dios no se equivoca hermano. Si Dios hubiera tenido que usted se pintara. En automático. Le hubiera puesto la pintura en la cara. Que cada día hermanos. Le cambiara de color la pintura. Así Dios es todopoderoso. Bendito sea el Señor de los cielos. Pero Dios le dio un color natural al hombre. Dios le dio un color natural a la mujer. Pero todos hay cadenas que el hombre tiene. Y hay cultos que están en las iglesias. Oyendo palabras y son cristianos de años. Y todavía las tienen. Hay gente que está en las iglesias hermanos. Con años de estar en la iglesia. Y todavía están encadenados por el diablo. ¿Está aquí o no está aquí hermano? ¿Todavía están encadenados? Hermano es que a mí me gusta todavía esto. Es que a mí me gustan todavía hermanos amados las películas. Es que a mí me gustan todavía las novenas. Es que a mí me gusta todavía la música. Que Dios va a reprender al diablo en esta hora poderosa. Alaba si puede alabar a Cristo en esta hora de gloria. Esta mujer viva a Cristo. Señor. Ayúdame. Yo sé que tú me puedes ayudar. No hay cruz que me pueda ayudar. No hay santo que me pueda ayudar. No hay dígencia que me pueda ayudar. Es que Dios es rey de reyes y señor de señores. Cristo es rey de reyes y señor de señores. Él puede. Gloria al cordero. Él puede. Y el mamá amado. Él puede cambiar el corazón perverso del hombre. Él puede cambiar el corazón perverso de la mujer. Alaba de Cristo. Si está en la mano. Él está ahora poderosa. Cristo puede hacerlo. Porque cómo es el corazón del hombre. Heredillas 17. Cómo es el corazón del hombre. Heredillas capítulo 17. Heredillas capítulo 17. Amén. Heredillas capítulo 17. Verso 9. Cómo es el corazón del hombre sin Cristo. El Señor fue del corazón más que todas las cosas. Y perverso. Y perverso. Cómo es el corazón del hombre que no tiene Cristo. Cómo es el corazón del cristiano que ha de matarme. Perverso. Perverso. Yo le bendiga. Perverso. Hay gente que dice. Dios conoce mi corazón. Sí que es perverso el corazón. Sí pues. Si andas en la carne. Mi hermano amado. Si andas. Cuando andamos en el espíritu. Cuando el espíritu santo está llenando su vida. Su corazón es limpio. Su corazón es puro. Mi hermano amado. En su corazón. Mi hermano amado. Está el fruto del espíritu. Cuando estamos llenando. Mi hermano. Cuando es un cristiano de ayuno. Cuando es un cristiano de oración. Cuando es un cristiano hermano amado. Que se está congregando todos los días. Hermanos. Aunque el diablo no lo va a mover. Van a venir los ataques a su vida. Van a venir hermano los ataques. Van a venir hermano las pruebas. Van a venir hermano la enfermedad. Van a venir hermano la escasez. Que el cristiano sigue adorando. Dice yo estoy confiado en mi Dios. Y Dios tiene el control. Bendito sea el Señor de los cielos. Pero el hombre caminando lejos de Dios. La mujer caminando lejos de Dios. El cristiano caminando lejos de Dios. El corazón es rebelde hermano. Viendo hermano de hermano. Llego de raíces de amargura. Viendo hermano de resentimiento. Viendo hermano de celos. Viendo hermano de envidia. Llega a Cristo. Si puede. A la parla. En esta hora de gloria. Entendezca en las iglesias. El hombre todavía está en demonio. Pero Cristo quiere romper las avenas. Ay santo. Ay balada. La gloria del cordero. ¡Aleluya! Engañoso. Es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mire cómo es el corazón de estos niños. Limpio. Limpio. Puro. Puro. ¡Aleluya! ¿Cómo es el corazón de estos niños? ¡Aleluya! Ayer me mandaron un audio. Era hermoso. Video era. En video era. Yo no se miraba nada o nada. Me acuerdo. De este niño. El hermano Neida. Hablando unas palabras. Terrible. Cuando le digo terrible en el sentido espiritual. Una gloria tremenda. ¡Aleluya! Tremenda hermano. Que cuando me dice mi esposa. Dije a la hermana Delia. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significar si el Espíritu Santo te está hablando a través de mí. Si ahí no hay malicia. En el corazón no hay malicia. En el corazón no hay envidia. En el corazón hay pureza. Gloria a Cristo. En esta hora de gloria. Y cómo tiene que estar hermanos el cristiano. Cómo tiene que ser el cristiano. Igual hermano amado. En su corazón no tiene que haber hermanos envidia. En su corazón no tiene que haber celos. En su corazón no tiene que haber malicia. Porque ya Cristo rompió las cadenas que nos ataban hermanos. Ya Cristo rompió las cadenas que nos ataban. Alábalos y pueden alabarlos. Señor en esta hora. Cuando ya estamos en el Señor. Hermano y los cristianeles más presencia de Dios. Los cristianeles más gloria de Dios. Los cristianeles más fuego de Dios. ¿Cómo eran ustedes? ¿Cómo eran? Mire yo me acuerdo hermano. Yo como disfrutaba los cigarros. Me despertaba en la madrugada. Agarraba la cajetilla de cigarros y la caja de fósforo. O el encendedor. En la madrugada. Y me fumaba un cigarros. Me fumaba otro cigarros. Me fumaba un... ¿Cómo disfrutaba hermano? Y yo miro al fumador allá afuera y dice. No, usted porque no sabe. ¿Cómo que no? Si los demonios que usted anda yo los anduve también. Bendito que haces un grito. Bendito que haces un grito. Bendito que se estáis alabando en esta hora de gloria. Y cuando ya hermano me volví a dormir. Para poderme dormir. Hermana viernes fue un año cigarros. Y no te diga hermano al otro. Compañero de celda. Hermano. ¿Has tirado alguna su almada? Ahí no tenés algún cigarros. Mañana te lo voy a dar. Ey. Por eso me estás despertando. Que sirve la necesidad. Dios mío. Bendito que se estáis alabando. Hermano. Y el otro perverso. Sobrado porque le había despertado. Pero respondí a fumar. También vive como anda el hombre del demoniado. Pero cuando Cristo llega se va esa necesidad hermano. Hermano. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Cuando Cristo llega eso se va. Cuando llega el Espíritu Santo eso se va. Cuando la gloria de Dios se ve que eso se va. Porque Cristo limpia. Porque Cristo rompe las cadenas. Porque Cristo rompe las ataduras. Porque Cristo liberta. El gran problema es que la moda del cristiano de este tiempo es que fuma también. La moda del cristiano de este tiempo es que toma cerveza también. Toma vino, vinito. Algunos tomas finos. Borrachos finos. Toma champán hermano. Es la moda. Si cuando yo no tenía Cristo y estaba endemoniado hacía eso. Y el cristiano que está en la iglesia y haciendo eso. ¿Cómo está? También endemoniado. Hermanos amados. Esta mujer viene a donde Cristo y le dice ayúdame. Porque mi hija es gravemente atormentada. Ayúdame, necesito ayuda. Esta mujer, hermano, debe ir a donde los brujos. Más demonios le meten a los brujos a uno. De donde los hechiceros, allá pasándole el puro y regándole todo el humo en la ropa a uno. Que sale bien poderoso. A puro la mano. La sale bien amestosa el hombre, hermanos amados, de donde el hechicero. Hermano, dice la palabra y engalloso dice la palabra. Pero cuando Cristo se mete, el hombre es transformado. La mujer es transformada. Usted dice yo no puedo ni me gusta. Tampoco a mí me gustaba. Palabra de Cristo en esta hora de gloria. A mí tampoco me gustaba. Y a ninguno de los que estamos aquí nos gustaron la iglesia. Este era el último lugar en el que pensábamos estar. Pero en el propósito de Dios Cristo decía. Ahí voy a tener a este y un día me va a estar sirviendo. Ahí voy a tener a este y un día me va a estar sirviendo. Un día hasta el lujo me va a andar predicando mis palabras. Un día hasta el demonio me va a andar predicando mis palabras. Amén, si fuera de la vara, Jesús en esta hora de gloria. Porque no queríamos nada. ¿Y todavía algunos cristianos? No, 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 no. No tengo ganas de ir ahora. Y de comer por ganas, algo así. Palabra de Cristo en esta hora de gloria. Bendito sea Cristo. Este es porque usted sabe que acá hay victoria. Este es porque usted sabe que acá hay gloria. Este es porque usted sabe que aquí está la respuesta. Bendito sea Cristo. Hermanos, en estos 26 días de ayuno fáciles. ¿Cómo sintió los dos días que vino hermano Michael? Solo dos vino el ciervo. Y estas hermanas aquí 26 días llevamos ahora. Dos en el hermano y el día, el segundo día lo vi que iba pasando ahí. Que parecía ese papel de servilleta blanco, blanco. Y lo debo al hermano todo pálido, hermano que le necesita. Que le ha bajado la presión, que le está bajando. Ay Dios mío, a la de Cristo. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? Porque hay uno que nos está sosteniendo. Se llama Espíritu Santo. Porque ninguno de nosotros quería nada. Porque el diablo nos tenía bien amarrados y no nos quería soltar. Imaginen cómo estaba yo de endemoniado. Yo he visto cristianos que todavía fuman. 60 cigarros diarios me fumaba. Tres cajetillas de cigarros. Me dice un varón un día. ¿Ey cómo estamos? No, que por todo. No le dije bendecido porque anda vendiablado. Te quiero regalar, me dijo. Dejo que andas vendiendo. Andas vendiendo flautas. Le llaman ahí adentro en los penales. Le llamaba. No, pre flautas. No, me dije. ¿Y para qué? Me va a dar la gruda. Dame dólar, le digo. Para si damos, Dios me bendiga. Ay, santa, vale a Cristo en esta hora de gloria. Me va a dar la gruda, la comida. Le dije yo. Dámelo con los cigarros. Me van a caer bien. Y me van a deber. Ah, así es el hombre del hombre. Y dice la palabra que esta mujer salió, hermano. Esta mujer estaba viendo cómo el diablo estaba metido en su hogar. Hermanos, esta mujer estaba viendo cómo el diablo estaba metido en su hija. ¿Saben qué, hermano amado? Hay padres que están viendo a sus hijos perdidos. Y no hacen nada. Se han quedado de brazos cruzados. Hay familiares que están viendo a sus familiares hermanos siendo destruidos por el diablo. Hermanos, y no hacen nada. Bendito sea Cristo. Adiós, hermano. Allá en El Salvador que me decía. Tantones que mis hijos no quieren venir. Y a la fuerza ni la comida en Juana me decía. ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¿Y usted cree que para el infierno se lo van a llevar así? De la oreja se lo van a llevar. Venga, para acá no, no me lleve. Hay una película cristiana que se llama Hades. Así se llama. Vea. Porque es una realidad, hermano, lo que sale en esas películas. Allá está un hombre, hermanos, amados, al borde de la muerte, a Juan y Sander, hermano. Y allá vienen los demonios, hermano, a arrastrar para el infierno a aquel que ya le está muriendo. Que no tiene a Cristo, por supuesto. No tiene a Cristo, mi hermano amado, hermano. Y en aquel varón me decía, varón y sus hijos, ¿dónde están? No, hermano, es que no quieren venir, pastor. Y a la fuerza no es bueno, pastor, que les nazca ahí. ¿Y cómo le van a hacer, hombre? Y para que le naciera a usted, ¿qué necesitó? Para que le naciera a venir a la iglesia, ¿qué necesitó, hermano? Yo les diga, hermanos, amados, estos niños que no van a necesitar que les quiebren la cara, hermano. Que no van a necesitar que les quiebren las costitas, hermano. Porque usted los está trayendo. Pero hay gente, hermano, no le van a hacer que, hermano, hubiera amanecido con ganas de ir a la iglesia. ¿Cuándo, hermano? Nunca. ¿Qué pasó eso, hombre? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Nunca. Dice la palabra que esta mujer salió, mi hermano amado. Hermano, salió de su casa. Hermano, fue a buscar a Cristo. Señor, mi hija gravemente atormentada. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Mi hija está cala por el diablo. Señor, ayúdame. El único que me puede ayudar eres tú. Aquí es a donde se ganan esas batallas de rodillas. Aquí es a donde se ganan esas batallas de ayuno. Aquí es a donde se pelea la batalla, hermano, en ayuno y en oración por las almas. Para que Dios salve las almas, bendito sea Cristo. Para que Dios salve las almas, mi alma. Alaba a las brujas del cordero en esta hora de gloria. Pero muchas veces la respuesta no es fácil. ¿Para cuándo queda el milagro? A las tardes. ¿Para ayer? Sí, pues, para mañana que me voy a esperar 26 días ya de ayuno. Señor, no me quería levantar. Me sentía tan cansado ahora, hermano. No dormimos toda la noche. El sangre me está en la cafetión. Me dolió. Ya cuando el diablo es tan rebelde y loco que cabal, cuando ya entraron ya, el reloj cambió y a las 12 de la noche me cayó un gran dolor aquí en la cabeza. Y me quedó un gran dolor en el brazo. Yo le decía, señora, aquí estoy recién a mi estiricidad. Ya me voy. Gran dolor del diablo que me cayó el maníbal. De vuelta y vuelta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y a las 8 y media, la alarma rebelde sonando con todo. Ya casi a la hora que nos estamos quedando dormidos. Porque la batalla no es fácil. La mujer salió de su casa porque el diablo se había ido a meter a su casa. Le estaba destruyendo su hija. Estaba destruyendo su tesoro. Hay, hermanos, hay lugares a donde el diablo está destruyendo los matrimonios. Hay lugares a donde el diablo está destruyendo a los hijos. Lugares a donde Dios le está destruyendo la economía, el diablo a la gente, hermanos. El diablo le está destruyendo a los hijos, la economía, el matrimonio, a las personas. Y los hermanos, hermanos, en vez de meterse con Dios, depresivos, hermanos. Ay, pues yo tengo ganas de ir a la iglesia. Mi esposo me despreció. Véngase con todo. Aleluya. Alguien es el loco. Bendito sea el Cristo. Que venga a clamarle a Dios. Que venga a clamarle a Dios. Que venga. Yo no veo que está aquí en esta hora de gloria, hermanos. Hermano, dije el hermano. Hoy no voy a ir a la iglesia. Mi esposa viene enojada. Se me levantó en la mañana. Ni a hacer que el café quiso. Ay, Dios mío. Yo no sé si me transgí. Véngase. No le hizo el café porque ahora había ayuno. Por eso no le hizo el café. Y mañana y hasta el viernes va a ver también. Aleluya. La recristo si puede alabarlo. Señor le dijo, ayúdame mi hija gravemente atormentada. Y dice el verso 23. Que no hubo respuesta. Pero Jesús no le respondió. Mateo 15, 23. Pero Jesús no le respondió. Palabras. ¿Cuántos años, cuántos días vamos a estar esperando? Gloria a Dios. Algunos hermanos reciben el milagro rápido. Reciben la respuesta rápida. Algo otro llevamos años esperando la respuesta. Pero que va a llegar, va a llegar. Pero cómo la queremos nosotros la respuesta. Como el perezoso debajo del palo de mamba. ¿Qué están haciendo? Le dijo un salvadoreño al perezoso. Esperando que me caiga un mamba. ¿Por qué no le pegamos una patada al palo? No. Aquí no va a caer. Y pasó una ardilla y le botó un mamba, botó un mamba del palo y le cayó en la boca y lo escupió. Y volvió a llegar el salvadoreño otra vez. Ella te cayó el mamba, sí, pero yo lo quiero pelado y picado. Con chile, limón y sal. Dios te bendiga a la de Cristo en esta hora. Bendito cuantos cristianos esperando su milagro. Ya acostados, hermanos, sin meterse con Dios. Sin que esforzarse nada. Queremos ver la gloria de Dios. El Señor te dijo a Marta y a María. No les dedico que si ustedes creen, les voy a mostrar mi gloria. Pero hay que esforzarse. Nada en esta tierra es fácil, hermanos amados. Nada, que hermanos, bendito sea Cristo. El Señor, aquella mujer clamando, aquella mujer angustiada, aquella mujer desesperada. Pero no le respondió, hermanos, palabra. No le respondió, palabra. ¿Qué hizo el Señor? La ignoró. Mire que botiste el verso 26. 15, 26 de Mateo. Respondiendo, respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire que bonito. ¿Cómo le dijo el Señor? Dios mío bendito. Dice el verso, hermanos, 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndose, arrodilló, hermano, delante de Jesús. Señor, le dijo, socórreme. Con el signo aquel de exaltación o de admiración. Señor, socorre. Con el hermano mostrando su angustia y el Señor le responde, no. Para vos, que sos como un animal de la calle, no hay milagro. ¿Cómo se pone muchas veces, hermano, la bendición antes de llegar a la respuesta? ¿Cómo se pone antes de llegar a la respuesta? Tú, hermano. Mire, el hermano Caleb, desde que está en el estómago, le llevaron a dar los problemas, el diablo, con ese niño. Ya le dijeron a la hermana, tienes diábetes, hasta tuve culosis, decían que tu niña. Metiéndole enfermedades, el diablo, hermano, la hermana pastora, y a la hermana gentilla, los ataques, el diablo, bien fuerte. De la hermana gentilla, hermano, los ataques, hermano, bendito sea Jesucristo. Del enemigo, hermano, tirándole con todo. Ya le dieron ahí, ya le pasaron algo. Tirándole con todo a la hermana. Ahora, dime, hermano, de todo, le han dicho, hermano. Una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, antes de llegar la bendición. Vienen los ataques para ver el que hacemos. Vienen los ataques para ver si murmuramos. Vienen los ataques para ver si nos dejamos. Vienen los ataques para ver si nos echamos para atrás. Hermano, me estoy metiendo con Dios y solo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Hermano, bendito sea el Señor de los cielos. Hermano, me estoy metiendo allá, fuera hasta los ayunos. No ayuno, pero ahí estoy. Solo miro a los hermanos en el río porque ellos tienen hambre y yo ando con... Va a resultar porque viene lleno. Vaya, vaya. Bendito, ya me estoy metiendo en esta hora. La ame, después de elevar a Jesús, desde esta hora de gloria, hermano, amados. Hermano, le dice el Señor, no está bien, le dice, no está bien. No está bien, todavía no ha llegado a donde tenés que llegar. Todavía no te has metido como tenés que meterte. Todavía no te estás esforzando como tenés que esforzarte. Porque Dios, hermano, siempre nos quiere llevar a más, hermano. Dice, estás haciendo algo, me conté, hermano. Te estás orando, mamá. Te estás ayunando, ayuno, mamá. Te estás leyendo la Biblia, lee la mamá. Te estás congregando, congregate, mamá. Porque te quiero mostrar mi gloria. Bendito sea Cristo, hermano. Hermano, el Señor no se esfuerza, hermano. El Señor no se esfuerza. No es como usted y como yo, mi hermano. No tomen a la fuerza. Respondiendo Jesús, le dice, Dios mío, bendito. No está bien, Dios. No está bien. Todo aguado no te quiero. Todo medio hombre no te quiero. Señor, pero todos los días nos congregamos, sí. Pero también ayunando te quiero. Alabado sea Jesucristo, Señor. Pero todos los días salimos a prevenir en las calles, sí. Pero también me pido más en la iglesia, te quiero. Me pido más ayunando, me pido más orando. Bendito sea Cristo. Hermano, ¿desde cuándo nos pudo haber nueve las respuestas, Cristo? Que estamos admirando desde el primer día. Pero ya llevamos 26. Y algunos de mis hermanos ya le respondió, gloria a Dios. Ya le respondió a algunos de mis hermanas, gloria a Cristo por eso. Pero a otros todavía no nos ha respondido. A mí no me ha respondido todavía. Y he sentido los ayunos al igual que usted. Igual. Me he cansado igual. Es que eso no porque el pastor no siente como no. Yo siento malos a tantes también. Se siente el cansancio, hermano. Pero yo digo, Señor, no vamos a pagar. Ayúdenos nomás. Bendito sea Jesucristo. No vamos a pagar. Que ya le malaba la gloria del Cordero. Y el diablo está sinvergüenza. Y pícaro, hermano. Que les explica todo. Todo. Tenemos una salida, miren, para allá, para el lado de allá de las Carolinas, Maryland y Nueva York. Y ayer estábamos viendo los boletos de avión para agarrarlos. Y estaban, hermanos, a ciento sesenta, ciento ochenta, ciento noventa dólares. Hasta ciento cincuenta. Y hoy los estábamos viendo ahora. Quinientos infracción. Y ayer para ahora el diablo de sinvergüenza los ha cambiado. ¿Cuánto ha pasado? Tal vez porque ya estuviera cerca la fecha. Si ayer, hermano, valían ciento cincuenta y ahora valen. Y me dije la hermana y le digo yo, para allá, para las Carolinas. Para allá, para el duro, este vale mil no sé cuántos. Solo de ida, uno. Mil no sé cuántos para mí y mil no sé cuántos para mi esposa. Miren, de ayer para ahora el diablo sinvergüenza pita. Y como hermano las bendiciones han estado viniendo a filta. La garduna. Yo le digo, santo Dios de la gloria. Me están caro y busque y busque y buscando hermanos en la aerolínea. No sé qué en la aerolínea, no sé cuánto. Y me dije, mi hermana novia, yo pensé que los boletos eran baratos. Así como los del vas. Así como me han agarrado un Uber. De aquí para el Dantama. Uber Luxury. Le manda que una cabra y la descalé en 2024. Y le cobran 20 pesos de aquí para el Dantama. De un día para otro, hermano, se cuadriplicó y hasta se duplicó el 23. Santo Dios de Dios. Yo no quiero el diablo que vayamos a ver. Pensando, hermano, llegar allá, hermanos, a la filial de Nueva Carolina. Y todos los aeropuertos rebeldes, hermano, no tienen vuelos hasta el medio abril. Santo Dios. Mire cómo cambia los ataques del enemigo. Y por eso dice la palabra, le dice el Señor, hermano. Le dice el Señor. No, le dice, está bien. Tomar el pan de los hijos y dárselo. ¿Cómo se le puso a este hermano la bendición en un ratito? Más fuerte. Se le puso más duro el ataque. Se le puso más fuerte. ¿Qué tenía que hacer? Esforzarse más. Bendito sea Cristo. ¿Qué tenía que hacer? No detenerse. Y hermano, el ataque no viene para que nos detengamos. Dios no está permitiendo el ataque para que se detenga. Dios no está permitiendo el ataque para que salga corriendo. Dios no está permitiendo el ataque para que le dé la espalda. Dios no está permitiendo el ataque para decirle al diablo, a ese que te le miraste con todo no se corrió. A esa que te le miraste con todo no se corrió. Ese siervo siguió avanzando. Esa sierva siguió avanzando. Le tomó que llorar, pero siguió avanzando. Se le puso más duro a la cosa, pero siguió avanzando. Alame si fuera alabar a Cristo. Pero ahora viene el ataque a nuestras vidas y nos detenemos. Ahora viene el ataque a nuestras vidas y dice, usted no vale la pena seguir adelante. Porque eso nos hace ver muchas veces el enemigo. Porque el evangelio, hermanos amados, este camino no es fácil. Este camino es duro, hermano. Este camino, hermano, aquí se llora, aquí se sufre. Bendito sea Jesucristo. Pero en medio de todo eso se le tiene que seguir dando la gloria al Señor. Alabe si puede. A la hora de Cristo en esta hora de gloria. En medio de todo eso. No está bien, le dijo. Ni de ayer, hermano. 150 valían ayer. En los cuatro boletos de ida y de vuelta solo para mi esposa nos íbamos a gastar como 700 dólares. Y ahora solo de ida, 1.200 dólares en los dos. Y de regreso, ¿cuánto más? 1.200 más. 2.400. ¿El mismo irá a pagar hotel por allá? Otro. 500 dólares más. ¿El mismo irá a pagar comida por allá? ¿Cuánto más? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Estaba hablando con los hermanos de allá de la central ahora con los que vamos a mandar para Honduras, hermano. Para mandarlos mañana para Honduras a los hermanos. ¿Qué tienes que hacer? Otro gasto más. Bendición de Jehová. ¿Y qué le dijo el Señor a esta mujer? Ella bien angustiada donde él buscando respuesta y el Señor le sale con la espada desenpainada. ¿Y para qué le salió con la espada desenpainada? ¿Qué estaba esperando Cristo? No vayas a retroceder. ¿Y qué le ha de haber dicho, hermanos amados, cuando Cristo le dice estas palabras a la mujer? ¿Qué le ha de haber dicho, hermano? ¿Qué le ha de haber dicho el diablo en el oído? Mirá, hasta que le ha de haber reído. A este de que estás a buscar y cómo te está diciendo. Y si hubiera sido alguien la usa, hermano, que le dice Cristo, mire, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselos a Capulina. ¿Cómo me dijo, hermano? Capulina me dijo. Aquí, hermanos amados, que no puede haber suerte. ¿Y para qué está permitiendo esto? ¿Para qué permite la prueba a Dios en su vida? Para que el testimonio me vino con toda la tormenta y no me detuvo. Me vino con toda la prueba y no me detuve. Gloria al Señor. Que vive el ataque del diablo fuerte, hermano. Porque va a venir a nuestra vida fuerte. Va a venir a nuestra vida, hermano, fuerte el ataque. Amén. Le dije que un día de esto me dijo un hermano. Dice el Señor que ese sangrado que anda se le quita hoy. Estaba hablando en el espíritu. Estaba hablando en el espíritu porque él no sabía cómo andaba yo. En algunos días se levantó el Señor a la hermana Daisy y le dijo. Y hoy dice el Señor que se le va a ese azote. Pero no se fue. Me voy a detener por eso. No. No, mi hermano. Seguimos sangrando. Sí. Me voy a detener. No. Sí. ¿Qué va a pasar? Dos cosas. Me sana Jehová. Pues aquí voy a caer muerto. Pero dos cosas van a suceder. Alaba y se puede alabar a Jesús en esta hora de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Con el sana Dios, hermano. Que el Señor le dice. A esta mujer no está bien tomar el pan de los hijos. Que el Señor en vez de hacerle el milagro le puso la espada. Pero ella no retrocedió. Amén. Señor. Aquí estoy. Aquí estoy en las pruebas. Pero que sigo adorando. Aquí estoy en el problema. Pero que sigo adorando. Está duro estos ayunos. Pero que sigo adorando. Está duro estar metido todo el día en la iglesia. Pero que sigo adorando. Está duro estar predicando debajo de la lluvia. Pero que sigo adorando. Me diga el virus del diablo. Que anda pegando. Pero que sigo adorando. Hasta lo duro. Hasta lo reviste. Pero que sigo adorando. Alaba al Cristo. Si quiero alabarlo. En esta hora poderosa. Hermano. Pero que sigo adorando. ¿Cuál es el gran problema? Que pase un ordeno a la parzoya. Y usted se detiene. Pasó un son poco loco. Por donde el hermano y el de tu. Pasó un son poco loco. Pegándole una patada en la chistinilla. El hermano y el de tu. Hello. De verdad hermano. Dicen los chalatecos hermano. De ahí es una parte de Chalatenango. A los son poco le dicen. Rankincas. Pasó una rankinca hermano. Y le pegó así en la chistinilla. El hermano. En el talón. Ya no vengo. Mañana. Yo le dije. Alguien le reclamó. La rienda. Aquí en esta hora de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. El hermano. Le pone la espada. Cristo a esta mujer. Y le dice. No. Está bien. Yo no he venido a buscarte aquí. En ti no voy a desperdiciar los milagros. Pero ella dice. No importa Señor. Pero de aquí yo no me voy a mover. De aquí yo no me muevo. Si me muestra su gloria. Si usted no me muestra su gloria. Yo no me muevo. Si usted no me muestra su poder. Yo no me muevo. El que puede hacer el milagro de mi vida. Es usted. El que puede levantar mi vida. Es usted. El que me puede mostrar su gloria. A donde lo ha traído Dios. Y hermano amado. Bendito sea Jesucristo. En estos tiempos terribles. Estaba viendo. Una noticia un día de estos. Estados Unidos invadiendo alguna base de Irán. ¿Por qué? Le tiraron. A una base de los Estados Unidos. Le tiraron a los de Irán. Por bandeando. Alguna base de la mamá. Allá hermano Rusia y Ucrania en guerra. La israelita y hermano. Y la franja de gas en guerra. Y sale un predicador. Diciendo que ya nosotros. Ya estamos en la gran tribulación. Estamos viviendo tiempos tan terribles. Hermanito amado. Hermano el diablo. Tirando por un lado. Y tirando por otro lado. ¡Cum pum! Y los cristianos. Mi hermano amado. Los cristianos. Hermano. Y el señor. Deja esta porción de la Biblia. Hermano. Porque la trata con tanta dureza. Dice el señor. A esta mujer hermano. Pero ella no retrocede. Dice. No yo de aquí no me voy. Señora. Yo de aquí. La única forma en la que me vaya. Va a ser con mi milagro. Y cuando me vaya con mi milagro. Voy a ir dando testimonio. Que usted es verdadero. Bendito sea el señor de los cielos. Aunque la trata con tanta dureza. Hermanos. Aunque la llama hermanos amados. La llama como un perro. Dice. De aquí no me muevo. De aquí no me muevo. Gloria a Jesucristo. En esta hora poderosa. Bendito sea la misericordia de Dios. Pero a nosotros hermanos. Que nos mueve. Saca. Nos mueve. Pase la cosita. Y lo saca. Pasó hermanos. Un moscarrón. No vieron. Una mosca. Dije moscarrón. Una mosca. Pasó una mosca. Por ahí donde estaba la hermana. Ya no vino. Ya no vino hermano. Mira ya la bendición que ha habido de agua ahora en Los Ángeles. Desde que venimos nosotros a Los Ángeles empezó a llover. Ahora desde el año pasado que venimos. Antes no llovía así. Dijen los hermanos. Y ahí hermano. Donde estamos viviendo. Cayendo. Metiendo en el agua con todo. Y por donde se está metiendo el agua. Hermano. Ahí está el sistema eléctrico. De todos los dados. Le llamo. Amén. Y me dije a mi esposa. Solo cortocircuito va a ser aquí. Vamos a agarrar fuego. Ay bebé. Cuando el día nos amanecemos. Allá nos vemos. No es la gloria. Me entiendo. Es el agua. Por tu hermano. Está saliendo hasta afuera. No hay de Cristo en esta hora de gloria. Me acuerdo. Cuando estaba en el Salvador. Y llovía. Y nos metía el agua también. Yo digo. Quizás. Al Salvador. Me he venido de regreso. Respondiéndole dijo el Señor. No. Está bien tomar el pan de los hijos. Y dárselo a los perrillos. ¿Qué le puso el Señor? La espada. ¿Qué le puso Cristo a esta mujer? La espada. ¿Qué le va a venir a su vida? Muchas veces. Prueba hermano. Dura. Dura hermano. ¿Y para qué viene? Para que salga corriendo. No. Para que salga corriendo. No. Para que deje de congregarse. No mi hermano. Muchas veces. Nosotros no entendemos. Lo que el diablo le quiere quitar. Amén. No le entendemos. Yo le digo a la hermana. De hizo un día de esto. Con el permiso del hermano Michael. Si el hermano Miguel le digo. No hubiera dejado de venir. Predicando. Anduviera ya en las calles con nosotros. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Si no se verá detenido el hermano los días que se detuvo. Predicando los días que era puesta a predicar. En las calles con tú. No se fue triste. Sin miedo. Que lo van a pegar a una pedrada. Pero tiene buen pecho para levantarla. La bendita es una gloria. Bendito. Que lo van a pegar a una pedrada. No se preocupen que tiene buen lomo para recibir esas pedradas. Eso es lo que nos vemos nosotros muchas veces. Lo que el enemigo nos quiere detener. ¿Qué le quiere invitar al enemigo? Le puso el hermano. Le puso el hermano molestia. Le puso dolor. Porque le puso el hermano para detenerlo. ¿Por qué? Porque quería robarle la bendición. Quería robarle la bendición. ¿No habrá visto el pastor? Que yo los pego a ayunar. Pero no va a venir a hablar. Venga hermano. Denle con todo. Sí, pero es porque no es para todo pues. No puede o no puede. Y que no lo vamos a poner ahí en un lazo. Para que me deje de comer. Le vamos a dar. Que ahí nos trajeron los hermanos cereal. Acáre cereal hermano. Y con un niño para comer. Y escogiendo. Pregúntale quién van a entregar. ¿Verdad ahorita? Voy a ver. Lo que estos niños están haciendo. Y no es porque lo está obligando el hermano Damián y la hermana de ella. No, jojo. Ahí le preguntamos ahora a las cuatro. ¿Van a comer ya? No, vamos hasta el final. Y le preguntamos a las cinco. ¿Van a comer ya? No, vamos hasta el final. Y yo he visto gente en el evangelio. De muchos años ya están en el evangelio. Y un ayuno hasta esta hora. No lo van a. Yo fui a una iglesia hermano a predicar. Que le habían adelantado hasta el reloj. Para entregar el ayuno más temprano. ¿Y sabe a qué hora lo entregaba? A las cuatro. Y al reloj le habían adelantado media hora. Y yo vi el reloj de la iglesia y yo dije. Bueno, ¿y este reloj en mi arreglo? O le dije. No, me dijo hermano. El de nosotros lo llevamos adelantado. A las cuatro. Y le entregaban el ayuno a las cuatro. De la tarde. Y con media hora de adelanto. Y estos niños hasta qué hora van a ayudar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que como la hora de Los Ángeles que cruzaban. Exacto. Amén. Allá en El Salvador ya le entregaron el ayuno. Guatemala ya lo entregaron. Allá en Nueva York y el norte de Carolina. Y sus hermanos están en ayuno y ya lo entregaron. Porque allá ya son las once. Aquí hermano, las ocho son apenas. Ya caemos con varios. Allá en El Salvador y Guatemala son las diez de la noche. Allá en aquel lado de Virginia, hermano amado, son las once. Y aquí las ocho son apenas. Estamos abrazados nosotros. Todos comiendo hermano y nosotros aquí esperando que termine el día. Es fácil, no es fácil. Pero mira, estos niños están con todo de ayuda. Hermano, mi hambre. Yo creo que cuando terminemos el culto, no iban a tener mi comer. Se cae de la mañana. Y este ya no aguanta. No aguanta. Y le dice hermanos amados. Y le dijo, hermano, respondiendo el Señor le dijo. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. A una mujer en angustia. A una mujer en prueba. ¿Qué hizo el Señor? Le puso la espada. ¿Por qué se la puso? Porque por esta mujer, hermano, que recibió. Hermano, a la que le pusieron esa espada y no retrocedió. Hermano, aquí tengo yo este ejemplo. Para no retroceder. Aquí tengo este ejemplo. Para no volver atrás. Aquí tengo, bendito sea el Señor, este ejemplo, hermanos amados. Hermano, aunque te venga dura la prueba, no retroceder. Aunque venga duro el ataque, no retroceder. Aunque venga dura la tormenta, no retroceder. Hermano, no retroceder, ¿por qué? Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Qué le puso el Señor a esta mujer? Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los suétanos y incidentes, los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante, pero no retrocedió. No retrocedió. No le dijo, Señor, yo pensé que usted era diferente, pero al menos que ayudarme me ha ofendido. Yo le digo a la verdad que está en esta hora de verdad. Yo pensé que usted era diferente, yo venía a buscar ayuda, no, para que me ofendiera. Yo me bendigo, yo no sé si usted está aquí en esta hora de gloria. Hermano, párese, fíjame, aunque venga la prueba, dígame, Señor, no entiendo, pero yo quiero darte la gloria. No entiendo lo que estoy pasando, pero yo quiero darte la alabanza. No entiendo lo que me está sucediendo, pero yo quiero darte la adoración. Ayúdate, que sea tu espíritu santo. Bendigo sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria. Amén. Parado ahí en la roca, va a venir lo que venga. Que duro, duro. Esto del camino del Señor es fácil. No. Hermano, venga, Cristo lo está llamando y cuando usted venga a Cristo todo va a ser bien fácil. No, es mentira. Es mejor, sí. Es mejor, sí, porque está a punto de sonar la trompeta en el cielo. Suena la trompeta, hermano. No nos vamos con el Cristo de la gloria. Todo lo de esta tierra aquí se va a quedar. Todo lo de este mundo aquí se va a quedar. Entonces la gente va a correr de un lado para otro. Y cuando estemos allá en la presencia del Señor nosotros, vamos a decir, vamos a volver a ver atrás y vamos a decir, que valió la pena, valió la pena, valió la pena tantos sufrimientos, valieron la pena tantas pruebas, valieron la pena tantas batallas. Y cuando estemos allá, hermano, y mucha gente que esté aquí van a decir, hermano, por qué no me arrepentir, pero ya va a ser demasiado tarde. Por qué no me metí con Dios, pero ya va a ser demasiado tarde. Ya no va a haber oportunidad hoy al Señor, ya no va a haber, entonces la gente va a correr de un lado para otro. Ahí van a venir a hacer cola. Ayer hubo votaciones en El Salvador y aquí en Estados Unidos, también votaciones para El Salvador, para presidentes y para diputados. Y hay un montón de gente haciendo cola para ir a votar. Es un deber, para ellos sí, es un deber. Y gente, hermanos, amados, cerraron, hermano, los centros de votación aquí en Los Ángeles y en otros lugares, porque ya los arrendatarios les habían dado una hora y hasta esa hora y después los cerraron. Los cerraron y la gente afuera, hermano, pegando allá, queremos votar, queremos que nos dejen entrar. Mira allá afuera, hay un montón de gente que quiere entrar, pues igual aquí. Hasta 30, hermanos, porque no hayan votado. Haciendo cola, hermano, estaba lloviendo ayer. Estaba lloviendo, estaba la gente debajo de la lluvia, queriendo votar. Estaba lloviendo, se vienen palibretos, no se vienen. Ay, Dios mío. Que le bendiga, bendito sea el Señor, de los cielos en esta hora de gloria. Hermano, no se quieren viajar a este, hermano, por el tener un deber cívico. Y este es un deber espiritual que nosotros tenemos. Bendito sea Cristo. Pero va a haber el momento en el que van a venir a hacer cola también aquí. Pero ya no vamos a estar, gloria al Señor. Ya no vamos a estar, mi alma lava la gloria del Cordero. Vamos a estar delante del Dios de la gloria. Ya no voy a estar en una silla de rueda. Allá mi hermano que esté enfermo, mi hermana que esté enferma. Ya no vamos a estar enfermos. Vamos allá, bendito sea el Señor, de los cielos en esta hora de gloria. Y eso va a suceder pronto. Claro, hermanos amados, la gente, hermanos. Peleando con ir a votar. Haciendo los grandes filas allá, hasta cristianos. Aquí andamos cumpliendo el deber cívico, enfocando a todos. No lo he visto por las calles, predicando, varones. Pero ahí anda grabando en la portación. ¿Por qué no le brita ahí, de ahí, varones, Cristo viene? Está bueno lo que están haciendo, porque Dios pone y quita reyes. Pero también hay que irse a Cristo, sin vergüenza, explícalo. Ah, Dios mío, bendito, bendito sea el Señor de los cielos, hermanos. ¿De verdad, hermanos? Allá, hermanos, andando, botando, hasta entregar el dedito manchado de pintura. Como todo usa, todo es. Amén, hermanos. Y muchos no han entendido, ¿saben qué? ¿Sabes qué es lo que muchos no han entendido? Vamos a entender algo. La Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Pero hay una voluntad de Dios que se llama perfecta. Y hay una voluntad de Dios que se llama permisiva. En la voluntad perfecta de Dios. Mucha gente que está, hermanos, en los gobiernos, no tendría que estar ahí. Pero en la voluntad permisiva, y todos dicen, hermanos, Dios lo puso. No, no, momentos. Momentos como lo que está pasando en Honduras, en Venezuela. Hay billetes, hermanos, en Venezuela. Aquí tenemos hasta de 100 dólares, en Estados Unidos. Ahí hay billetes, en Venezuela, hasta de un millón. Un billete que tiene un gran número, hermanos. Un millón. Y con 6 millones o 7 millones de la moneda de Venezuela, solo se compra una botellita con agua, ya un dólar. Miren, con 7 millones de dólares, queridos. Me compro un avión, hermanos, para estar contando boletos. A la gente que dice. Permiso, sea el mayor de la gloria. Con menos, hermanos, me compro, hermanos, amados. Una navioneta, hermanos, para que la manejen, hermanos. Nos vamos para dejar todos los hermanos de Estado. Miren, pero con 6 millones, 8 millones de la moneda de Aves de Venezuela, comprar una botellita con agua. ¿Por qué? Porque Dios puso a Maduro. No, se llama voluntad permisiva. No lo puso Dios a ese hombre para que destruyera esa nación tan rica. No. Dios no lo puso. Pero Dios, hermano, no se va a meter en sus decisiones. Dios dice, usted quiere hacer esto. Hágalo. Mi voluntad perfecta no es esa, pero que hágalo. Que anda, hermano, la gente desesperada. Como allá hay un restaurante. ¿Cómo allá? Un gran montón de colas siempre. ¿La hocha? La hocha, dígela, hermano. Sí, una hocha. Un montón de gente, yo le digo, un montón de gente haciendo colas ahí que... Ahí vende, no se quede, la hermana Rosco, el tamarón. Una gran cola de gente, hermano. Todos los días que pasamos por ahí, cuando vamos a cantar. Ahí en frente y acá, colas. ¿Te imaginas la gran cola que hay afuera? Ah. Para ir al cielo, no están haciendo colas. Para comprar arroz con camarones, están acá. Haga grito, se puede alabarlo, hermano. Bendito sea el Señor. Señor, le dicen a estas mujeres. Ten misericordia de mí. Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. Bendito sea el Cristo. No está bien tomar el pan de los... ¿Sabe, hermanos amados? ¿Sabe que el diablo tiene una característica terrible? Una de todas las cualidades que tiene Satanás, que no la tiene el cristiano. ¿Sabe cuál es? Todos los días y en cada rato, cuando empezamos a orar, lo reprendemos. Ya después, hermano, como a los 10, 15 minutos de haberlo estado reprendiendo, ahí viene el regreso, el diablo. Como se resiente. En cada oración, hermano, lo primero que tenemos que hacer es eso. Reprenda al diablo, lo primero, para que haiga su vida en la oración. Pero ya tomamos a los 15, hermano, 20 minutos de estar orando otra vez. Allá viene el diablo, el regreso. Ey, me dejan entrar y a la minoche. ¿A quién no te queremos? A la tribu de carácter, hermano, y van a decirle que no lo queremos, porque no se resiente. Igual, hermano, cristiano. ¿A quién, hermano? Ya, todos los días que están los reprendiendo, cada vez que vamos a orar, los primeros, señores. Ya los hay, desde que esta oración suba, usted no le detenga. Reprenda al diablo. En el momento que usted está orando, hermano, y todo turbado, y no puede orar, reprenda, empiece a reprender. Viene un pensamiento. Mientras usted está orando, un montón de pensamiento. Reprenda, porque no es usted, es el diablo que le está tirando. Y cuando ya usted lo ha reprendido, y les decía yo ahora en la mañana, hermano, en el culto que tenía, les decía, uno de los momentos en los que más ataca el enemigo, al cristiano, es en el tiempo de la palabra. ¿Oíste lo que dijeron? Por vos lo digas. ¡Santo, Dios mío! ¡Santo, Dios mío! ¡Santo, Dios mío! Hay unos ataques, hermano. Y cuando no tenemos experiencia, salimos de los cultos, bien enojado. Hasta del altar muchas veces, del altar, cuando predicamos la palabra, a mí me pasó en una ocasión en el penal. Estaba un hermano allá, por donde está la hermana Alma, estaba el hermano. Mientras yo estaba predicando, y el varón va a derreírse. Y yo, hermano, aquella batalla, el de mi hija estaba riendo. Y va a derreírse, y va a derreírse, y va a derreírse. Y cuando yo lo volví a ver, el varón, hermano, que va a derreírse. Y va a derreírse. ¡Guau! Cuando yo me bajé del altar, hermano, de predicar, me bajé caído. Y antes de terminar el culto, se había ido el hermano. Y yo me fui para la celda, hermano, y yo me fui. Nada, dije yo, ¿para qué usted? Urlando de mí, nada. Y yo, yo hasta me imaginaba, decía, en este mundo, ni predicar, ¿verdad? En verdad, mi pensamiento, lo que el diablo me traía, y más te duro, cómo está cayando. ¿Qué equivocó? El texto que dijo, no era ese. ¡Qué batalla, hermano! Y a la tarde lo miro, pero todo el día, pasé una gran batalla, y cuando lo miro a la tarde, le digo, vengo para acá, le digo, bueno, para acá, el día, a los supervencios. ¡Ey! ¿Qué le pasó? ¿Qué le estaba ahora de venir conmigo? ¡Santo! ¡A qué hora, mire! Que no de mí estaban hablando con otros supervencios. ¡A qué hora, hermano, mire! ¡A qué hora, el mensaje, mire! ¡Santo Dios! Me dijo aquel varón, no, hermano, me dijo, me dijo, ¿a qué hora? Ahora en la mañana, hombre, le digo, que estaba predicando, ¿Qué? Me acuerdo, me dijo, la mañana, mañana, ya estaba sentado, el diablo. No, se varó, me dijo, vaya, ya me acordé, me dijo. sí, no, estaba morriendo, me dijo, pero me era de usted, hombre. ¡Santo! ¡Santo! Yo pensé que era de mí, me dijo, si yo caí, le bendiga, le bendiga, a la hora de Cristo, le ganó la bendición, el diablo, en un momentito, hermano, amada. Y yo no estaba en el actor, porque me tuvimos a todos, el enemigo, tan fuerte, y muchas veces venimos, hermano, y creemos que, para mí es la palabra. Si usted anda mal, es para usted. Y si usted anda bien, es para usted también. Si usted anda bien, Dios lo está motivando, que se me está mal, y si anda mal, hermano, Dios lo está obligando, que se me va antes. ¡Oh, muy fuerte! Dijo mi hermano, por eso me decía, cuando uno está predicando, hermano, no fijar la mirada en alguien, porque uno suelta la palabra, y fija la mirada, sin querer, y algunas veces, uno fija la mirada, pero todo está bien. No viste, que fijó la mirada en vos, y dijo, hermano, Juan, 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 Ahí está el amistad, un tipo, Juan, mayor de los diez, alábelos, y puede alábarlo, en esta hora. Buenas para ustedes, pero si usted es la guada, ya revija. Amistad, ya creemos, y levántese con todo, que Dios lo quiere levantar, que Dios lo quiere usar, hermano. El último que puede romper las cadenas, hermano, aunque estemos en la iglesia, porque muchas veces estamos aquí, y seguimos encadenados. Eso es bien. Eso es Cristo. Pero aunque la palabra, hermano, que le dice al Señor, le dice al Señor a esta mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Aunque el Señor le puso, le paramos el apuso para que se ofendiera. No se la puso para ofenderla. No le dijo, hermano, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. No se lo dijo para ofenderla. Se la dijo a esta mujer para que nosotros ahora no nos ofendamos. Para eso se la dijo. Para que cuando venga, hermano, la prueba, usted no se laque. Cuando venga la prueba, usted no salga corriendo. Gloria al Señor. El pato se me llevó duro. No, mi hermano, cuando estamos con Cristo, venga con momenta, nada nos va a faltar. ¿Van a venir momentos duros? Sí, muchos. Amén. Difíciles, muchos. ¿Qué tienen que hacer? Metas, un poco más. Ella le dijo, hermano, verso 27, y ella le dijo, sí, señor, pero aún los perridos comen de las migajas. Dile cómo se humilló esta mujer. No importa, le dijo, yo no te estoy pidiendo un milagro, aunque sea las migajas de la comida de la mesa de los hijos. Dame, señor, le digo. Dile cómo se humilló, porque el que se humilla, Dios le salta. Y el señor le dijo, hermano, respondiendo Jesús, le dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Grande es tu perseverancia. Grande es tu paciencia. Grande es tu esfuerzo. Bendito sea el señor de los cielos. Y que nos va a decir a nosotros, agarre y la compasión. Tócase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al señor en esta hora de gloria. Vamos a darle gracias al señor. Darle gracias a Cristo. Mi hermano Olman, le quisiera reconciliar con el señor. Fíjate misericordia donde lo tiene Dios otra vez. Procesos han pasado, pero aquí están por todos los ayuntos de estas mujeres para su vida. Te daré espacios. La misericordia de Dios nos está llamando. Te meten la bendición por todo. Amén. Te damos gracias al señor. Que Dios bendiga. Vamos a darle gracias al señor. Señorías. Gracias. Vale, gracias a Cristo. Bendecimos, señor, tu nombre. Te damos gloria. Te damos honra. Te damos honor. Te damos majestad. Te damos alabanza. Te damos adoración. Te damos exaltación. Dice la vida de mis hermanos, señor de los cielos, de mis hermanos, Holman, su compañera. Dice este pueblo, señor amado, en el nombre de Jesucristo, mano de miel, señor, ayúdale. A jovencita, también ayúdale, señor amado, a seguirse esforzando. Mi hermano Miguel, padre de los niños, señor, aquí estamos un día más, del día 26. Pedimos que te sea grato este día de ayuno, señor, que sea grato delante de tu presencia, padre. Sea agradable. No ha sido nuestras propias fuerzas, sino que ha sido en tu misericordia, señor. Amado, en el nombre de Jesús, bendice este pueblo. Díselo, señor, bendice.